Yeah, yeah, muchos dicen conocerme y es muy fácil especular y no lo juro, eso es humano y natural. Oye, a veces uno cree saber de los demás, pero ni un 20% es decir ni la mitad. Todo lo que yo he vivido, ya son 39 aquí de pie yo sigo, no pudieron mis enemigos nada. Oye, y la verdad sacando cuentas, mirando al espejo, yo fui mi único enemigo. El bareto pa' la perco, cada día más terco, sin disciplina para que quede el talento. Pero yo siento medio otra oportunidad, me dote la cara y no le pienso bajar, le me hice acá. Colón de mí me hizo renacer, donde está la palabra que no te veo. ¿Quién iba a apostar? ¿Quién iba a creer? ¿Quién iba a tener el dinero? ¿Quién iba a ver? Pero hay recuerdos que no duela, zapatos sin suela, la misma ropa que la vine pa' la escuela, oye. Me lo tiro un día, y ahora son dos chicas, van a pasar todos los días. Yo quiero material, no llena como lo sentimental, no hay un prego que se pueda comparar. Con el rock porque ni tierra lo observar, la nueva casa que le regalé aunque no era navidad. La gente que estuvo conmigo, gracias a los fans, ya ciego por ser mi mejor amigo. Compañero de batalla en este destino, eso vale más que 20 discos de platino. El hombre parecido, en la cara de mi madre.